amigos cómo están bienvenidos a guatemala bueno andamos en zona 11 caminan por la rusbel voy a comer algo amigos pero de verdad es que la pechuga de pollo no tiene sabor a nada bueno pero esa pechuga de pollo siempre tiene ese sabor insípido amigos pero ya vamos a caminar les voy a mostrar lo bello que está el día afuera bueno amigos zona 11 ciudad de guatemala qué rico está el clima acá el sol está muy esperando muy rico pero allá afuera está fresco bueno amigos cómo están bienvenidos a caminar guatemala desde zona 11 bueno miren de este lado acá es zona 11 hay unos que dicen decir por dónde andas bueno miren yo creo que es muy difícil 35 avenida bueno yo creo que es muy difícil que todo mundo se conozca todas las avenidas y todas las calles de ciudad de guatemala pero bueno me imagino que por lo menos recuerdan un poco bueno les quiero contar que allá arriba estaba ahí en el restaurante y pues el sol pegando fuerte pero adentro como cocina hacía calorcito y yo dije debe estar un poco y pues con un poquito de calor afuera amigos pero nada nada que ver el clima acá afuera está fresco parece que el aire acondicionado está acá afuera ah bueno miren amigos yo sé que hay gente que qué opina pues este es un canal y todo el mundo bienvenido a opinar miren aquí está el árbol que yo decía MAPLE y es ARCE gracias alguien me corrigió yo antes decía MAPLE es que en inglés se llama MAPLE verdad por no poner atención amigos ah bueno y miren acá en Guatemala hay carril reversible amigos bueno es que también ya son las 4 de la tarde ustedes saben que ahora está viendo la temperatura estamos a 17 celsius amigos riquísimo el clima miren es un gustazo caminarles en las calles pues para para acercarlos de hecho pues yo podría caminar en el mismo lugar para hacer ejercicio pero amigos aprovechando de que de que vamos a caminar les comparto para los que están lejos de Guatemala saludos para todos cualquier parte del mundo bueno vean que las opciones de comida por acá son variadas yo de hecho miren pensé bastante en lo que iba a comer pero miren a veces uno se equivoca y bueno se equivoca porque yo fui a comer allá y me di el segundo piso y dije hay una terraza y con el viento rico voy a comer pero que si ahí estaban trabajando los empleados y tenían ocupada toda la terraza amigos yo me tuve que quedar en la parte encerrada del restaurante y pues como que ya no disfruté tanto la comida miren aquí hay una terraza también yo iba a comer acá en esa terraza pero luego pensé la de allá tiene doble piso entonces es más bonito así es que miren me fallo el cálculo igual comí pollo amigos la próxima vengo acá bueno miren es que también les quiero contar que hoy en la mañana pues andaba yo también buscando comida tradicional y pues me fui a comprar unos chiles amigos pero no estaban buenos así es que miren así por eso es que uno a veces se va a lo seguro uno dice esto ya lo conozco y bueno pero así es la vida amigos así es la vida miren para los que no conozcan guatemala allá es zona 7 amigos y en este lado para acá para acá es zona 11 y pues esta es la increíble avenida Roosevelt bueno amigos y se nos va noviembre este mes pasa muy rápido esta es la 33 avenida zona 11 pues vean que la zona 11 es muy grande amigos muy bonita esta zona también tiene unas colonias increíbles vean la razón por la cual yo no entro a las colonias amigos es porque pues ahí lo que van a ver pues es el área residencial pues las casitas tras casitas tras casitas eso es lo que van a ver esta es la estas son las avenidas grandes y pues estas zonas donde yo puedo caminar y además puedo grabar y pues acá la gente no sale no sale aunque les voy a contar que hay algunos policías de seguridad que a veces cuando uno pasa grabando salen a gritarle a uno y le dicen a uno tu madre y uno le dice ah bien gracias 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 por el saludo entonces felicidades a todas las madres en cualquier parte del mundo bueno entonces ya nos vamos a ir acercando vamos a pasar a algunas tiendas probablemente pues miren es que yo la verdad amigos siempre ando una bolsita pues pero no es un backpack es una bolsa pequeña donde ando dos libritos pequeños siempre los ando y y a veces cuando entro a las tiendas se me olvida porque pues es pequeña la bolsita y luego me andan siguiendo ahí digo yo no no hombre no me voy a robar el refrigerador no no la estufa tal vez pero el refri no o sea tampoco primera necesidad amigos primera necesidad bueno un poquito de humor en la vida amigos un poquito de humor miren recordemos que los años pasan el ejercicio es muy bueno verdad amigos buenísimo bueno se ve increíble desde acá por la zona 10 amigos está muy bonito muy bonito la verdad es que la zona 11 la zona 7 también está muy bonita les quiero contar que miren acá en la zona 7 por la Mateo Flores la verdad es que no he pasado por ahí pero hay mucha construcción amigos vean en esa dirección vamos a ver yo yo veo que están haciendo muchos condominios miren por allá está la cantidad de de edificios de condominios amigos bueno recuérdense que el canal es para mostrarles como como está Guatemala como está cambiando para todos los que se han ido yo les muestro yo les muestro diferentes sectores amigos miren hasta allá hay un gran edificio yo creo que ese fue el que les estaba mostrando el otro día ahí por el periférico que está enorme amigos desde acá se ve enorme bueno entonces hay gente que dice no nosotros los pobres no podemos comprar miren mucha gente no vamos a poder comprar amigos hay unos que sí otros que no simplemente es para mostrarles los cambios ok ay mi hijo acabo de comer gracias 32 avenida acá pues acá es Utatlán amigos la colonia Utatlán bueno así es que miren con este objetivo es con lo que con el cual yo hago los videos pues de mostrarles el desarrollo inmobiliario y claro que yo entiendo pues que no no todo mundo yo no tengo acceso a pagar un un apartamento pero tampoco eso no significa que vaya a odiar yo el hecho de que alguien pueda hacerlo y que por ejemplo yo pueda pensar ay no yo solo quiero ver gente pobre y digo yo no no pues no verdad hay de todo amigos hay de todo todos le vamos a hacer la lucha yo le deseo éxito a todo mundo incluyéndome a mi incluyéndome a mi amigos hay que trabajar pero también pero también muy importante es mantener la salud amigos si hombre miren el trabajo todo el dinero es como un balance pues bueno subí un poquito para ver cómo está el tráfico acá en el periférico amigos bueno amigos así es que ya ven que mientras que unas personas por ejemplo valoran mucho las cosas materiales otras personas probablemente valoran mucho el sentirse saludable el estar bien emocionalmente y por eso es que yo los traigo conmigo a caminar amigos para que también se distraigan un poquito ok así es que ese es el propósito de estas caminatas amigos que se distraigan liberar la mente del estrés bueno yo espero espero que no se vayan a estresar más bueno a veces si va con el tráfico gracias miren las plantas amigos siempre ayudan a la salud hola bueno vean aquí está walmart amigos había pensado que íbamos a entrar al supermercado y a la tienda yo quería ir a Semaco pero luego recordé de que pues lo que necesito comprar son unos tornillos y yo ya me acordé que tengo una caja de tornillos es que como es navidad amigos entonces estamos cambiando a las cosas del lugar no es como que estemos remodelando sino que nada más cambiando las cosas y pues entonces necesitaba unos tornillos para asegurar unas cosas pero ahora recuerdo que ya ya los había comprado así es que otro día venimos igual es una increíble tarde amigos ya nos faltan cuantos días pues se acaba en noviembre como ¿qué? tres cuatro días bueno pero miren ya fuimos a comer amigos comimos pollo con ensalada y pues ahorita voy a hacer la dieta bueno así es que los felicito por la ensalada y el pollo muy buena opción amigos y luego la caminata también para que nos haga bien la digestión pues la caminata amigos bueno además les quiero contar que cuando yo como comida rápida trato de sustituir las papas por ensalada hay algunos lugares que dan la opción otros no amigos y miren yo sé que hay gente que por ejemplo probablemente no le guste verdad el que uno comparta cosas de la vida de uno pero bueno es que yo lo que comparto es la actualidad amigos de la ciudad lo que yo veo lo que yo vivo en mis caminatas y así que compartiéndoles un poquito de mi vida a todos gracias bueno amigos y que les está pareciendo todo lo que pasa acá en guatemala hoy en la actualidad saben que la protesta todavía está está por allá amigos está activa se nos va noviembre pero también pero también amigos está lo de la elección transferencia de poder amigos y todo eso entonces allá por ejemplo muy cerca de la plaza de la constitución ahí está la protesta amigos o sea la gente acá sabe que hay protesta no van a pensar ustedes que ya se nos olvidó no lo que pasa es que hay hay gente que dice que sí gente que dice que no cualquier cosa yo les reporto amigos bueno les voy a contar que también hay descuentos en las tiendas por lo del black friday acá en guatemala creo que se hace todo el mes de noviembre como de la mitad de noviembre a final de mes y pues ayer andaba lloviendo amigos y si hay descuentos miren no serán mucho pero como unos si cuesta 3000 quexales le están rebajando como como unos 200 300 quexales un poquito de descuento no vayan a creer que es mucho pero pues ya le queda uno para la pizza quise decir para la ensalada amigos para la ensalada ensalada bueno y hoy es día normal de trabajo así es que pues están viendo la la vida cotidiana de acá en guatemala pues en un día de trabajo normal ah bueno y miren para acá zona 11 zona 11 todo para allá de zona 11 amigos y pues para este lado es zona 7 es que a veces se me olvida y solo vengo apuntando para un lado amigos 11 7 ah bueno saben que también los bazares ahora que veo la las luces acá la decoración de navidad ya en este centro comercial entonces pues me vuelve al pensamiento que acabo de pasar por allá y que ya hay bazares y pues ahí venden toda la manzanilla y todo eso pino arbolitos de navidad yo creo que hay algunos que son de verdad y otros la mayoría creo que son artificiales amigos los vamos a ir a ver otro día vengo sudando yo creo que ya perdí las calorías de ese pollo que me había comido amigos hola mira esta colonia para allá es muy bonita muy bonita esa colonia mira flores amigos otro día la vamos a ir a caminar vamos a ver si decoraron las calles por acá tienen unas calles muy grandes también si es que eso es lo que me gusta de las colonias con calles muy grandes que pues ahí puede uno grabar y los vecinos no se molestan miren yo creo que necesito comprarme uno de esos para andar haciendo los videos vamos a venir a preguntar cuándo y miren hasta le puedo poner unos dos sillones allá atrás para cuando vengan ustedes acá a Guatemala pues ahí les doy el tour amigos que les parece ahí me ponen si es buena idea amigos o sea hay que ser emprendedor hay que ser emprendedor si ustedes no van a pensar que yo no ando poniendo atención 20 avenida por acá amigos bueno amigos y miren qué pienso yo respecto a lo de la toma de posesión en enero va a pasar amigos va a pasar así es que yo creo que eso no hay ningún problema pues no espero que no le cree ansiedad a nadie así es que yo creo que si va a pasar vamos a estar bien y pues ya se nos viene el 2024 y a trabajar con todo amigos de Guatemala necesita más infraestructura pero así de hace como 15-20 años desde Guatemala amigos bueno y miren hablando de infraestructura les voy a decir que el paso a desnivel ahí vamos a llegar en un momento yo creo que ese paso a desnivel quedó abandonado amigos en un momento vamos a a verlo pero pues ya tiene meses es que yo no veo movimiento ahí amigos 16 avenida amigos bueno entonces bueno entonces si les digo que no no hay movimiento de ningún tipo por ahí y pues yo creo que yo creo que cuando hacen un contrato así la empresa creo que lo tiene que terminar independientemente de de si el gobierno se va pero no tengo idea ni quien es el que está ejecutando ese contrato pero ya vamos a llegar al trébol amigos gracias por caminar conmigo se los agradezco bastante y pues vean la vida yo entiendo que la vida es una rutina bien pues uno cae en esa rutina amigos y yo ya tengo la rutina de compartirles hola pero también que alegre que luego caminando de repente hay gente que me ve hablando solo y se ríen miren eso es lo bonito de la vida una sonrisa 13 avenida amigos bueno miren la gente se ríe a veces me río yo si porque a veces yo vengo hablando solo bueno yo yo sé que vas a decir si Luis pero es que vos porque vas grabando por eso es que vas hablando solo ah bueno si también pero hay veces que no llevo cámara amigos y voy hablando solo entonces cuando la gente me mira yo me río y les digo se me olvidó la cámara para que no llamen a los servicios esos psiquiátricos amigos 12 avenida o sea que pilas amigos pilas si a ustedes si a ustedes los agarran hablando solos así muy seguido acuérdense de ese tip que les di se me olvidó la cámara entonces la gente dice ah bueno es como como es youtuber ya tiene costumbre y por eso es que habla solo seguramente viene practicando pilas amigos bueno bueno que si le hubiera puesto más gravy a los biscuits ¿verdad? más gravy creo que me faltó pensar en eso ¿ah? yo yo no estoy diciendo nada yo no yo vengo grabando no estaba diciendo nada amigos que ni me gustan los biscuits con gravy no sé de qué están hablando ustedes ah bueno pero miren regresemos ya a lo de la grabada amigos aquí está la obra miren o no estará abandonada bueno tal vez yo no he pasado cuando estén trabajando miren tal vez me equivoco tal vez me equivoco amigos a lo mejor sí pero no veo gente bueno voy a poner mucha atención vamos a revisar estos días aunque por ser fin de año yo no sé si les den vacaciones ¿verdad? pero no creo no creo porque son empresas grandes pero pues la verdad es que yo no he visto que avance la obra ya en varias semanas quizá unas seis vean hay como un campamento amigos de los trabajadores pero pues yo no veo a nadie acá bueno amigos muchísimas gracias por haber caminado conmigo ustedes son increíbles bueno ustedes me acompañaron en la segunda parte de la caminata el día de hoy que fueron seis kilómetros en la primera parte yo creo que caminamos como unos cuatro así es que hicimos diez kilómetros en todo el día y bueno amigos en perspectiva se acaba el año y pues hay muchas cosas que impactan la vida de todos nosotros pero pues más de más de algo es lo que uno tiene que hacer para enfocarse amigos para para tener una meta final de año y pues la mía ha sido la caminata y me alegra compartírselas bueno vean estaba tratando de ver dónde comenzamos y pues allá por la 35 avenida pues hicimos que 35 calles pero bueno yo subí caminé el periférico amigos y pues les compartí la tarde me divertí mucho con la caminata amigos gracias por caminar conmigo miren y ya llegamos acá también les compartí un poco de la razón por la cual yo comparto el desarrollo inmobiliario en guatemala y pues no es con el hecho de de hacer sentir a unas personas más y a otras menos no simplemente es la ciudad que tenemos el país que tenemos lo ideal sería que todos progresáramos eso es lo que yo deseo para todos ahora el que todo todo mundo progrese pues eso eso es muy difícil amigos porque pues ni siquiera en los países ricos se puede tener a todo mundo al mismo nivel pero bueno si se le puede hacer la lucha para que por lo menos la gente tenga seguridad alimentaria y proporcionar trabajos pero para eso también tenemos que prepararnos todos amigos un abrazo de Guatemala se termina noviembre y yo se los voy a compartir nos vemos en el próximo vamos a empezar chico no 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 no